Continuamos con el análisis de los contenidos de la Carta de Jamaica, escrita en 1815. Durante su estancia en Jamaica, precisamente en diciembre 10 de 1815, Bolívar fue objeto de un atentado. Pero contrataron o le pagaron o sobornaron a uno de sus dependientes, a Pío, que había sido esclavo, pero él no lo trataba como esclavo. Pío entró a la habitación de Bolívar y acuchilló a quien estaba en la maca pensando que era el libertador, pero asesinó a Félix Samextoy, un pagador, un contador que acompañaba a Bolívar en la campaña de liberación. Bueno, se supo por algunas indagaciones que pudo haber sido contratado por el mismo Pablo Murillo o que fue contratado por el señor Moxo o el señor de la Torre. El hecho es que procesaron a Pío y fue, digamos, ejecutado. Ante la caída de Cartagena, porque Cartagena fue sitiada, como lo hemos explicado, entre agosto y diciembre de 1815, ante la caída de Cartagena, Bolívar en diciembre no sabía, los primeros días de diciembre, que esto sucedía. Y él, el 17, se trasladó de Jamaica hacia Cartagena, pero se enteró por corsarios que encontró en el camino. Cartagena había sido tomada. Por lo tanto, se dirige hacia Haití. En Haití tiene contactos con el líder Petión, Alexander Petión, que había triunfado con su revolución de los afrodescendientes contra el ejército de Napoleón. Y Petión le facilitó y le financió parte de lo que él necesitaba para regresar a la nueva Granada. Ante la caída de Cartagena, entonces, Bolívar reflexiona y sabe que cuenta con algunos guerrilleros, porque ya se habían organizado guerrillas. En 1816, por ejemplo, desde enero, hay guerrillas con líderes patriotas, criollos, pardos, que apoyaron a Bolívar y actuaron como guerrilleros, entre ellos Sarasa, Paes, Sedeño, Monagas, Barreto y Rojas. También Rivas, Urdaneta y Campo. Caudillos de la Revolución, guerrillas que surgieron de la ruina de la Segunda República. Los patriotas, ante la represión de Morillo, decidieron armarse. No tenían otra acción que morir o resistir. El objetivo de Simón Bolívar era formar un Estado-nación fuerte, centralizado. Él no estuvo de acuerdo con el modelo territorial federal, porque consideraba que no facilitaba la unidad y que esto impedía la concentración de fuerzas. Por lo tanto, denostaba o criticaba al modelo federalista norteamericano, que se había establecido desde el triunfo de la Revolución de Independencia contra los ingleses. Si uno lee la Carta de Jamaica, encuentra aspectos muy importantes. Por eso es bueno leer las fuentes, es decir, acudir a las fuentes. Él hace una crítica profunda a los españoles que desestructuraron estos territorios. Acude a los relatos del monje dominico Fray Bartolomé de las Casas sobre las insignominias cometidas. También en esta carta dice que el lazo que nos unía a España está cortado. Más grande es el odio que nos ha inspirado la península, que el mar nos separa de ella. Es decir, que es más grande la extensión territorial que lo que ya nos puede unir sentimentalmente a España. Y como ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos, hay que enfrentarlos. ¿Por qué libres? Porque supuestamente desde 1810 se formaron juntas de gobierno y se empezaron a definir unas instituciones sin haber vencido definitivamente a los españoles. Pero ya se había sentido un respiro por la libertad. Y cita en la carta jamánica la situación de las regiones en el Río de la Plata, en Chile, en Perú. Menciona cuáles son sus habitantes y habla de una nueva raza en América. Dice que no somos como los europeos ni como los norteamericanos, que aquí por el cruce racial hay una nueva raza que necesita unas instituciones diferentes. Por lo tanto, denosta de la monarquía, critica la nueva monarquía, critica inclusive el modelo territorial impuesto desde Filadelfia en los Estados Unidos y cree que la república es la solución. O sea, se convierte y se declara en un republicanista, o sea, en un republicano. O sea, se convierte y se declara en un republicanista, o sea, en un republicano.